Esta Casilda cada vez tarda más en servirnos. No seas impaciente, mujer. Estaré herviendo la leche. Yo creo que lo que pasa es que se está haciendo vieja y lenta. Pues tiene muchos años menos que tú. Ya, pero no compares. ¿No has visto mi genética? Estoy hecha una rosa recién cortada. En cambio, esa muchacha empieza a marchitarse. ¿Ves, Rosina? En eso tengo que dar de toda la razón. Y es que cada día estás más hermosa. Pues sí. A ver si nos sirve de una vez. Es que he quedado con la señora. Si no quiero llegar tarde, vamos a conocer la casa de Indefonso y Camino. Muy pronto han regresado esos dos de su luna de miel. No es posible. Ay, si verás lo ilusionada que está Felicia con el que conozcamos el hogar de la parejita. Si es que es una casa propicia para ello. Sí. Ay, Liberto. Esperemos que el uso del matrimonio haya corregido las inclinaciones tan nocivas que tenía la muchacha. Cariño, esos asuntos de alcoba a nosotros no nos incumben. Aunque por el bien de todos espero que así sea. Yo aprovecharé para ir a ver a Felipe al hospital. Ay, sí. Espero que por ahí las cosas hayan mejorado. Ya me encontrarás. Yo luego saldré también para... Bueno, que tengo un pendiente con Fabiana. Aquí les traigo el desayuno. Casilda, ¿dónde vas sin tostadas? Ah, perdone, señor. Si quiere, le preparo más. Que no, mujer, que te lo digo de broma. Te digo porque has preparado tostadas para un regimiento de coraceros. Discúlpenme, porque es que estoy que no me entero de nada. He pasado toda la noche en vela pensando en el hijo no nato de doña Genoveva y don Felipe. ¿De qué hablas? Ah, claro que ustedes no se han enterado. Es que doña Genoveva ha perdido a la criatura. ¿Cuándo te has enterado de eso? Anoche mismo. Como era tan tarde no bajé a contárselo por no molestarlos. No voy al hospital, ya tomaré algo después. Te acompaño. No, 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 Rosina. Será mejor que te quedes, hazme caso. Conozco muy bien a Felipe y tal vez ahora no quiera ver a nadie. Dios mío. Señora, yo sé que este no es el mejor de los momentos, pero... quería pedirle una cosa importante. ¿De qué se trata?